Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Este miércoles 15 de septiembre de 2021 las autoridades de salud no reportaron personas fallecidas por COVID-19, siete casos nuevos en tres mujeres y cuatro hombres y nueve personas más que han logrado recuperarse de la enfermedad. A la fecha 74 son los casos activos en el puerto petrolero, de ellos 22 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 43 están hospitalizados, nueve se recuperan en sus casas y 826 son las muertes que se han presentado desde que inició la pandemia. Completar los esquemas de vacunación es importante para prevenir casos graves contra esta enfermedad, por eso las autoridades de salud hacen el llamado a la comunidad a que asistan a los puntos para que se inmunicen completamente cuando lleguen de nuevo los biológicos a Barranca Bermeja. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.